¿Cuál es papi? ¡Papi, papi! ¡Es papi! ¿Cuál? ¿Está en la tele? ¿Cuántas o cinco veces? Ya es un equipo que ya lo conocemos Todos los jueves a las 21 horas por el canal 5 ¡Ché! Quemando la red Quemando la red Quemando la red ¡Yeah, yeah, yeah! Jueves a las 21, esté donde quiera Veo el programa del cubano Ruperto Herrera Vamos, dale, acompáñeme, Che Por el canal 5, quemando la red Me entero del club Armonía y del club La Unión Y del baloncesto en la ciudad de Colón Profundo contenido, es abismal Cuando tocan las noticias del basque nacional Dribbling, pases, tiro de a tres puntos Así se queman las redes hablando del asunto Una nota antes y después del partido Con tu jugador favorito y preferido El baloncesto siempre ha sido mi pasión Por eso adoro toda esta buena información Los jueves a las 21 tengo una razón Para estar sentado frente a la televisión Quemando la red Quemando la red Quemando la red ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Eh, eh! Quemando la red Quemando la red ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Suscríbete! 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 Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Quemando la Red. Como siempre, traernos de toda la información de básquet local, nacional y ahora con la selección argentina en Río, que tenemos novedades, vamos a arrancar con el básquet de La Unión, que cerró el plantel. Ya en otros programas hemos dicho jugador por jugador, pero ahorita vamos a hacer un análisis de todos los jugadores que comienzan el día 29 de agosto, la práctica de pretemporada. La Unión ya tiene su plantel, el rojo de la ciudad cerró su equipo con el flamante entrenador Damián Gamarra. Una de las caras nuevas es Sergio Rabina, que se ha transformado en uno de los refuerzos de La Unión para la temporada 2016-2017. El alero viene de jugar en petrolero, con un muy buen rendimiento. El jugador oriundo de Villaguay ya fue dirigido por Damián Gamarra en firmar en la temporada 2011-2012 del Torneo Nacional de Ascenso, en la cual el alero se erigió como el goleador de la categoría. Este no es cara nueva, a pesar de que hace unos años no está con el rojo, es el querido Brian, el Oso Díaz. Conocido por todos, por supuesto, es un jugador del club. Ya con 32 años, más experimentado, viene de jugar el Final Four del Torneo Federal en la pasada edición. Por el equipo de Central Interreal. El Oso Díaz tiene tres títulos, con La Unión, dos ligas provinciales, con sus respectivos ascensos, la vieja Liga B y el campeonato del primer torneo federal en la historia, en la temporada 2011-2012. Bueno, esperamos que empiece con el pie derecho. Bienvenida y expectativas para el Oso, el jugador de la ciudad. Uno de los que se quedan, de los que renuevan, es Pablo Bogado. Base de 20 años, un 80 de estatura. Que se espera que dé un poco más en esta temporada. Nos dio una mano la temporada anterior, pero esta debe ser un salto de calidad para Pablo Bogado. Y ya tengo un poco más minutos en la cancha. Así que también toda la suerte para Pablo Bogado. También esta temporada marca un regreso importante. Vamos a hablar ahora de Pablo Vilat. Pablito, como todos lo conocen, regresará a la entidad roja, donde surgió. Tras un fantástico paso por Luis Luciano de Duna Rain, en la Liga Provincial de este año, tendrá la oportunidad de vestir los colores rojos. Con el club que lo vio crecer. Viene con un promedio de casi 16 puntos de la Liga Provincial con Luciano de Uldina Rain. Nos quedamos en la posición de base y vamos a hablar de otra cara nueva. Que es Manuel Buendía. Es un base córdobés de 21 años, un 80 de estatura. Subió del Club Municipalidad de Córdoba, donde fue reclutado como parte de un proyecto junto a otros jóvenes valores del país con regatas de corrientes. Allí formó parte del equipo campeón de la Liga Nacional en el Super 8 2014 junto al colonense Pablo Quintero. Tuvo un paso por el estudiante de Olavarría donde promedió 5 puntos en el pasado torneo nacional de ascenso. También 1,6 asistencias por partido en 16 minutos. Vamos a hablar de los internos y es el turno de Facundo Mendoza nacido en Concepción del Uruguay. Va por otro año más en la entidad roja Es un jugador muy querido por la ciudad Va por su tercera temporada en el equipo de la Unión Un jugador agresivo en defensa Un jugador que da muchas cosas en canchas que quizás no están en el papel y que en los últimos partidos logró tomar varias decisiones ofensivas Creo que va a ser muy útil para esta temporada el Facio como todos lo conocen Ahora es el momento de hablar del extranjero El otro pivot Rakim Brown A la pivot de 24 años que tendrá su primera experiencia fuera de Estados Unidos Su carrera universitaria la hizo en su totalidad en Humboldt State Está ubicada en la ciudad de Arcata en el estado de California con 18.000 habitantes Su carrera en la universidad incestó más de 1.000 puntos por un promedio de 19,1 por juegos y 9,2 rebotes Esperemos que sea un gol acertado para el elenco de Damián Gamal Bueno, hasta acá el plantel de la Unión El equipo rojo arranca el 29 de agosto ya se quita ya casi está por comenzar la pretemporada ya están los jugadores de Damián Gamal preparado físico va a ser Charlie Carlos Macera el traumatólogo va a ser Julio Félix ya está por comenzar la pretemporada que es lo más importante esperemos que no haya lesionados que se haga un buen trabajo físico que va a ser la base para que comience esta temporada 2016-2017 Vamos a la pausa que todavía queda más bajo y no Gracias.